Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana y el sol se está asomando en el día de la Nochebuena. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video súper especial. Como sabemos, hoy día es 24 de diciembre y ustedes ya lo saben, es el día más esperado para todos, incluyéndome. Llegó la Navidad 2022 y como todos los años, como no podría ser la excepción, estamos con el seguimiento del viejito pascuero a través de NOAR y todavía no se ha despegado. Como siempre y como todos los años ya están afinando sus últimos detalles con el tema de los regalos y decía que la última vez están comprobando las buenas condiciones en el polo norte, indicando buen clima para volar. Así que acompáñenme de este video de Cómo la pasamos, mi familia, en esta Navidad 2022 en el siguiente video de NBC Televisión Chile. Mira, ahí anda... Es como una isla Catar. Sí, ahí se está acercando de a poquitito el viejito pascuero a Catar, pero no va a pasar por ahí, sino que va a pasar por Bajarín, no sé. Bueno, me ayuda la pronunciación. Y está en este momento en Irán y ahora los regalos entregados hasta el momento son 2.311 regalos entregados, que ahora en este momento está sobrevolando el país del reciente mundial. Catar. El Catar. El Catar. De Argentina y con la Copa del Mundo, ¿eh? ¿Qué te parece? Yo no veo. Vamos a ir abajo para ver qué tal estar haciendo la previa de esta Navidad 2022. Ahí está. Primero, como ya es de costumbre, ahí vemos precisamente los asientos con gorritos de viejito pascuero que ya lleva 5 años colocado ahí. Y tenemos el... Un minuto. ¿Y dónde está el árbol de Navidad? Oh, ahí está. Lo cambiaron de lado este año. Ey, mira qué hermoso este árbol de Navidad, ¿eh? Ahora está en una nueva ubicación, acompañado con el pesebre y, por supuesto, nuestro televisor con los MIS. Mantení el canal como corresponde. Bueno, ¿sabes qué? Ya no hagamos más previas. Mejor que comience la noche buena al tiro. Y ahí está. Le presentamos el escenario de esta Navidad 2022. Aprovecharé al tiro de hacer el brindis por esta nueva noche buena que ya una vez más estamos con la familia. Así que, chiquillos, salud por la noche buena. Salud. Salud por la noche buena. Salud. Salud por nadie. Salud. Mesecillo. Amigos, amigas, ya no queda absolutamente nada. Estamos a puertas de ser medianoche de la noche buena 2022. 11 segundos, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad 2022! ¡Feliz Navidad 2022! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, empezamos ya con la entrega de regalos. Bueno amigos llegó la hora de abrir todos mis regalos de esta navidad 2022 lo cual nunca pensé que fueron caletas vamos a ver primero con esta pequeñita de acá a un accesorio de gopro que vendría siendo para la cabeza no creo que debe ser para la cabeza este siguiente regalo de aquí es de color azul tenemos aquí este nuevo traje de baño este otro de acá los calcetines marca fila este otro regalo de aquí me acaban de regalar la toalla de fortnite y al mismo tiempo me regalaron un cepillo de dientes creo que ya sé muy bien quién es el amigo secreto este otro de aquí es estos chores nuevos chores color azul este de aquí miren nueva camisa de fortnite con el palito de pescado el último viene siendo esta camisa deportiva así que bueno con este regalo yo ya sé quién es el amigo secreto es la beluga si eres tú beluga eres tú beluga porque vi que esa estaba esa estaba yo soy la culpable de que él haya tenido todos estos regalitos así que muchísimas gracias beluga con este regalo de amigo secreto de esta navidad 2022 si mira y ahí tenemos una cosa otra cosa interesante y es un pinball fútbol pin fútbol vamos a ponerle bueno ahora sí ya después de todos los regalos que ya han recibido ya llegó la hora de mimir así que ahí está el alonso completando su álbum del mundial así que ahí nos veremos mañana para el gran cierre de este vídeo bueno amigos ya estamos listos para finalizar este vídeo especial de navidad 2022 dando el cómputo oficial el cómputo final de los regalos entregados por noart y son ahí está 7623.693.263 oe que raro todo termina en tres así que con este cómputo final damos por finalizada este vídeo especial de navidad 2022 aquí en NBC televisión chile si te gustó dele like y suscríbete a mi canal de youtube nos vemos hasta el próximo vídeo y feliz navidad para todos mis suscriptores que llevamos hasta la fecha chau chau